2 2 2 3 4 8 9 10 10 11 11 12 12 13 12 12 12 12 14 15 14 15 15 15 15 16 16 17 16 17 17 18 18 19 19 20 20 que RochiRD lanzara su nuevo éxito titulado Mi Mujer, donde Buloba dice que RochiRD vive comprando los views en YouTube y las tendencias. También dice que ahora su nombre es Indotel. Buloba quiere decir que cada vez que Rochi lanza una canción, de una vez habla con los técnicos que él tiene para ponerle una canción en tendencia número uno. Pero esto no se queda aquí, mi gente. Realmente RochiRD le apaga casi un ojo a Buloba con esto que posteó en su cuenta de Instagram, respondiéndole a la entrevista que le hizo a los foques. Porque RochiRD es un tigre que no coge esa, no se le queda callado a nadie. Escuchen, mi gente, todo lo que dijo Rochi a Buloba. Llevando a Buche de Pavo a hablar de Iparate en una entrevista, un hombre que no pega un disco tiene que hablar de Rochi para mantenerse en el ojo del público. Ustedes tienen que andar con 300 jefes detrás de ustedes. Yo no, manito, yo tengo mi propio jefe. Mi jefe se llama Dios, que me dio un talento enorme, amén. Mi mujer, 1.2 millones y salió ahorita. Los míos demostrando con música que ustedes opinan sobre este rafagazo que Rochi le tiró a Buloba y a los foques. Y aparte de eso, Rochi también se la canta a los foques, que desde está hablando de Iparate en la entrevista para que el video coja a Buche con el título de Rochi. Luego de la entrevista que le hizo a Buloba, donde a los foques también dice que Rochi compra la tendencia, diciendo que él ha tablado con un supuestamente técnico que maneja la tendencia de Rochi. O sea, mi gente, a los foques quiere decir, al igual que Buloba, que Rochi vive comprando views para mantenerse en tendencia. Escuchen, mi gente, todo lo que dice Rochi es RD de a los foques. Y también habla de Mike B en una discoteca, mi gente. Veamos el video para que ustedes le lleguen. Y Braulio Fogón supuestamente se encontraba en un teteo y vino la policía y se lo llevó preso, mi gente. Pero yo le voy a presentar un en vivo donde Braulio Fogón aclara que ese incidente fue viejo, mi gente. Veamos el en vivo porque hay mucha gente que quiere dañar la vaina. Braulio Fogón se llena de odio por eso que le están haciendo. Están a la expectativa, mi gente. No pasó nada. No pasó nada. No pasó nada. Eso fue un mediante. Eso fue hacer pilas. Y no pasó nada. Fue algo normal, que ya veo pilas de páginas de que hubo brecha. Yo te he dado al 100. El Fogón en la casa. Estamos al 100. Bendiciones para todos. Feliz de San Valentín. El loco mío, Calvo. Tienes que pegarte la tape y esa calva. Estamos al 100. Bendiciones. Sigan disfrutando de San Valentín. Estamos activos. También DJ El Topo habla de la nueva canción de Roche RD, Mi Mujer. Aquí les voy a presentar un audio donde DJ El Topo aclara todo lo del tema de Roche. Si les gustó o no, mi gente. Aquí les voy a presentar ese audio para que ustedes escuchen todo lo que dice DJ El Topo de la nueva canción de Roche. Sobre el nuevo tema de Roche RD. No lo he escuchado, pero tengo por el DM y me han mandado muchos pedacitos de tema. Y el tema está bien. No hay que escuchar un tema para tú decir que el tema está bien. Tú te das cuenta con la vibra porque el público te tira. Es que es imparate. Nadie ha dicho que ese tema está mal. Está muy duro. Ahí está la mía, Jessica. Jessica, Jessica. Está ahí en ese video. Muy duro. Vuelve y se repite la historia. Ustedes se recuerdan. Cuando el Alfa, el Bugatti. Cuando Anuel y Osuna, cuando tiran un tema. Ustedes se recuerdan. Anuel anuncia un tema con Yalim para el 14 de febrero. Roche anuncia el de él. No sé qué pasó, pero no sé qué dice Anuel porque Anuel no tiró el tema ni Yalim. No sé qué ha pasado o si lo ha tirado, no sé. Pero está bien el tema. Coño, ¿y qué pasó con el tema de Anuel? Vamos a una encuesta. ¿Qué pasó con el tema de Anuel y Yalim? ¿Por qué no salió el tema de Anuel y Yalim? No sé. Y mañana el de la mañana y después el de la tarde. Y el otro de la noche. El que tuve de la noche. Un regalo. ¿Un regalo o de regalo? No, yo no quiero hacer regalo. Pero qué regalo tú estás pensando. No, yo no quiero hacer regalo. ¿Qué es lo que está pasando? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.